En pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Gente bonita de mi canal de Roy King 50, siempre diferente. Hoy con la bella y encantadora, Valentina. Sí señor, oiga, tuvimos un poquito de problema con el tema del micrófono. Todavía no son las nueve en punto, Valentina. Pero resulta y pasa que, hombre, quisimos... ¿Qué hora? 8.50. 8.54. Señores, estamos esperando que se conecte más gentecita porque necesitamos que nos diga prueba de sonido, Valentina. Porque hoy nos ha tocado, como estamos por Instagram también, los que nos quieran ver por Instagram, con mucho gusto, por favor. Ya nos estamos conectando. Ya nos estamos conectando en Instagram. Ey, yo les dije que la invitación era con cervecita, con aguardientico y con todo. Pipe Tour primero, sí señor. Manolo Fuentes, hola, hola, salude. Ey, saluden por favor a Valentina. ¿Ya estamos en vivo en Instagram? Sí, la estoy por acá. Gente bonita de mi canal de Roy King 50, siempre diferente. En Instagram también, ¿ah? Y en YouTube también, sí señor. Si necesitas papelería, no te muevas, quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Ordena tus pedidos al 320-800-4809. Papelería Mallorquín del Caribe, líderes. Oye, qué poca gente, ¿ah? Que festejamos hoy, dijo Roy. Estamos celebrando, ahorita le vamos a decir, ¿ok? Feliz noche desde Medellín, Juan Ruiz. Feliz aquí, mira, ¿por aquí quién dice? Oye, Gaviza, oye. Y entonces, bueno, oye, y la gente de Instagram, ¿cómo va el tema? Bueno, por aquí. Mira, qué cantidad de gente, ¿no? Ok, chéverísimo, ¿no? Ey, estamos por Instagram, los que nos quieran ver por Instagram, los que nos quieran ver por YouTube también, con mucho gusto. Y vamos bacanísimo con eso, ya van 14 personas conectadas. Alguien me estaba preguntando, Elmer Pérez, salude. Ey, salude a todo el combo. Hoy esta gente se va a conectar impresionantemente, oiga. Dice Gerson Castillo, viejo Roy, saludo desde Fusagasugá. Julio César dice, bueno, llegué a la rumba, dice Julio César. Nos mandan al WhatsApp. Y dentro de todos los que van a participar, vamos a regalarlas, ¿ok? Oye, es cierto que algunos discos de Cartagena no dejan entrar a personas de color de piel. Mentira. Ya estoy aquí, dice Jason, llegó así es. Así es. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Cuidado, Valentina. Bueno, llamen a Enid. En un próximo envío metemos a Enid, sea como sea, para pasar. La súper deliciosa. Así es, correcto. Ey, espere un momentico que se me acabó la fría. Buenas tardes, amigos. Saludos, dice Dora Navarro. Gustavo Blas, ayer en 13.000, hoy en 13.100. Así es, gracias, hermano mío. Mauricio Borda dice, desde Bogotá. Elvira Estrada dice, ¿ella es tu hija? ¡Claro! Por supuesto. ¿Hacemos una preguntita? Yo no sé ni qué va a hacer, así que díganme así. De las personas que en este momento nos digan a nosotros, nos digan a nosotros, cuál es la sorpresa que les tengo preparada para Valentina. Para las personas que logren acertar la sorpresa que les vamos a dar al final de este programa o de este video, señores, les vamos a dar la gorrita automáticamente, la negra clásica de Roy King 50. Promiso es deuda, elvira, oíste, va para eso. Así estamos bien, dice Juan Ruiz, así es. Roy King es el antiguo. Una gorra de Roy King 50, ¿ok? Gorras, 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 gorrita, 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 gorrita. En pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¿Qué dices? Que Roy baile, ay, me transformaste. Dice caminando, pasando, vacando, dice Yanis Rocío. Bueno, baila, Roy. Roy, baila con tu hija. Hola, Valentina. 313255, 0965. Me gané la gorra, dice el costeñil. Hey, voy a recargar, ya vengo, ya vengo, voy a recargar. Aquí no siguen mandando fotos, pero recuerden que esto es gratis, con nosotros, vamos a la dulce. A ver, ¿quién dijo primero? A ver, una salsa, por favor, una champeta. Pero dígame cuál, dígame cuál. ¿Cuántos años tienes? Dice Nardielli, otra vez. Roy King, salúdame a Juanjo. Medallo presente de oro. El Iso, me manda a decir El Iso. ¿El Iso quién es? Segunda canción. De verdad. Oh, con Valentina que va a hacer la roja. 13 años, yo voy a colocarla ahorita 13 años. De la familia André. ¿Qué dice? Ay, va. Y yo hoy estamos a mirar a hacer campeonato. Ay, va, 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 va. A ver, ¿qué tal suena la champeta africana? Y a la gente de YouTube también, ¿eh? Ojo. Voy a adelantarla un poquito. Bien, bien, vamos a escuchar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? En el video dice. ¿Qué es la canción? Dígame, porque me están diciendo de esto. ¡Adiós! Aquí vamos a escuchar de todo. ¿Qué roda? Espérense, espérense, espérense ahí. ¿Puedo pedir una canción de Dura? Ahí, salgo, partida, partida. Pará. Palantarlo un poquito. Caracoles de colores, por favor. Caracoles de colores. Constuvión de la noche. Ahora sí programando Reggie 50. Vamos a ver. La primera ministra, hace mucho tiempo. Este es el disco que yo quiero ponerle porque hace rato me lo está pidiendo y a mí me gusta. ¡Hey! ¿Puedo cantar? Este diomano tenía fresa malo. Verga. Verga. Oiga, con esta sabrosura estamos conectados, 29. Gracias, pero bien gracias. Sabíamos que la íbamos a pasar bacano, por eso yo les dije busquen cervecita, busquen uicicicita, busquen lo que sea, busquen así sea tan, agua, panela, lo que sea, pero búsquenlo porque la vamos a pasar bacano. De verdad que la hemos pasado muy bien, contento y agradecido, primero con Dios, agradecido con todo lo que está haciendo por nosotros y esperando salir de este momento tan difícil y seguir adelante en la vida, porque eso es lo que necesitamos. Alegría, felicidad y contentos ante todo. Soy Roy King 50, siempre diferente, los espero en mis programas, que por favor vean todos los programas, que se suscriban, que estén contentos y que le estén dando siempre al Instagram, al Facebook y seguir adelante en lo que estamos haciendo. Un abrazo muy grande, de verdad, mañana les estamos dando los ganadores en Instagram, les estamos colocando los ganadores de las gorras y contentos y agradecidos. Yo no tengo más palabras que decirles, sino que de verdad pensé que esto iba de una hora y nos fuimos alargados hasta decir no más. Un abrazo para todos, los queremos mucho, soy Roy King 50, siempre diferente y como siempre digo, ay no más, de verdad, de verdad. Un abrazo, los quiero mucho, gracias por estar presente en el canal y un abrazo, de verdad. Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita Roy King 50. Besos, abrazos, lo que ustedes quieran, agárrenselo para ustedes y que sean felices, bendiciones a su familia, que la pasemos de verdad bien y que en este momento difícil, pues sepamos, pues sepamos que la tierrita es la que llama y que estamos contentos con todo. Un abrazo, un abrazo, felicidades, corazón henchido y de parte de Valentina, de Roy King 50, siempre diferente. Bye bye. Ese mensaje es para ti, barranquillero, barranquillero que se sabe cuidar, barranquillero. Ey, estamos en tiempos de coronavirus. Señores, guantes, tapabocas, protección pura y aparte de eso, el consejo más grande que te da Roy King 50, quédate en la casa, quédate en la casa, quédate en la casa y quédate en la casa. Pero eso sí, si te quedas en la casa, te vas a ver los 155 programas que tenemos en Roy King 50 YouTube. Te suscribes al canal y aparte de eso, le das click a la campanita para que estés pendiente cuando suba un nuevo programa y pendiente también a los en vivo que tenemos en YouTube e Instagram. Y aparte de eso, me sigues en feo, mejor dicho, en todas las redes sociales, Roy King 50, siempre diferente. Que yo en mi casa me quedo.